El amor y tú no es tú Es la historia de un amor como no hay otro Que me hizo comprender todo el que Todo el amor que le dio gusta a mi vida Apatándola después Ay, que mi cara es tú Sin tu amor no viviré 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 No deberías no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Es decir, es un sillo Mexión Con ti amor no viviré A mi amor no viviré